Cuatro militares perdieron la vida luego de la caída del helicóptero en el que se transportaban en zona rural de Argelia, Cauca. Los militares adelantaban una operación antinarcóticos. El presidente Iván Duque lamentó el hecho y rindió homenaje a las víctimas con un minuto de silencio en el taller Construyendo País en Malambo Atlántico. Estefany Gamboa nos tiene más detalles. Los restos de la aeronave fueron hallados en los límites entre los municipios de Argelia y Balboa luego de haber realizado una operación militar contra el narcotráfico en la vereda de los picos en Argelia, en donde fue desmantelado un gigantesco cristalizadero. Los tripulantes que murieron en el siniestro son dos oficiales y dos suboficiales, el mayor Pedro Ignacio Granados Salcedo, oriundo de Nobsa Boyacá, el capitán Edson David Quintero Sánchez, el sargento segundo Ramiro Santos Carvajal y el cabo primero Eduardo Ruiz Gutiérrez. Desde Malambo Atlántico, el presidente Iván Duque dirigió un minuto de silencio a los cuatro héroes de la patria. Ellos son héroes de nuestro país, siempre estarán en nuestro corazón y yo quiero que le demos un minuto de silencio por su recuerdo de esta mañana. El mandatario también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Hablé con alguna de sus familiares, expresé mi sentido de solidaridad y espero llamar a cada una de sus esposas. A través de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional sostuvo que brindará todo el apoyo a las familias. Además, continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. Sin embargo, las primeras indagaciones apuntan a condiciones climáticas.